Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Prepárate para llevar la estabilización de tus vídeos y fotografías a un nivel profesional, con una exclusiva selección minuciosa de cuatro diferentes estabilizadores inteligentes para tu teléfono móvil. Estos inteligentes estabilizadores que verás a continuación no son cualquier dispositivo moderno, ya que están dotados de funcionalidades tecnológicas avanzadas para ofrecerte una estabilización de vanguardia, transformando tus grabaciones en obras maestras dignas de un profesional. Y lo mejor de todo, es que no solo promete calidad superior, sino que también es amigable con tu bolsillo. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de estabilizadores inteligentes, con el fin de que puedas centrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4, tenemos al Digiosmo Mobile 6. Este reconocido modelo de estabilizador inteligente, está repleto de funciones creativas, no solo es compacto y fácilmente plegable para caber en la palma de tu mano, sino que también se inicia automáticamente una vez desplegado para capturar tomas en cualquier momento. Además, podrás obtener ángulos dinámicos y selfies perfectas utilizando la varilla de extensión incorporada. También podrás disponer de una gran cantidad de funciones y guías inteligentes por medio de la aplicación DigiMimo, la cual te facilitará también la captura, edición y uso compartido eficiente y permitiéndote capturar cada momento inolvidable de una manera más profesional y fácil. El diseño por su parte, es muy compacto y plegable, haciéndolo fácil de guardar y con la abrazadera magnética para teléfono de liberación rápida, podrás empezar a trabajar sin la molestia de quitar la funda del teléfono. Este estabilizador Osmo Mobile 6 se enciende tan pronto como lo despliegues, conecta un teléfono inteligente emparejado y la aplicación DigiMimo aparecerá automáticamente, lo que te permitirá comenzar a disparar tan pronto como llegue la inspiración. Con la estabilización de tres ejes, podrás capturar creaciones mucho más fluidas, sin mayores pérdidas y en constante movimiento, obteniendo unos increíbles resultados que impresionan y sorprenden. Además, este dispositivo integra la avanzada tecnología de estabilización de Digi para poner a tu alcance resultados potentes, estables y sin sacudidas. Gracias a su nuevo panel integrado, podrás ver cómodamente el nivel de la batería, el indicador de estado del sistema y el cambio entre los modos del cardan. Además, con tan solo presionar el botón M, podrás saltar entre los cuatro modos y satisfacer tus necesidades de filmación o agregar un toque creativo. También podrás ajustar el zoom y el enfoque de forma fluida y sin esfuerzo con la nueva rueda ubicada en la parte lateral. De igual manera, cambia suavemente entre el modo horizontal y vertical con tan solo presionar el botón del interruptor dos veces. No cabe duda que estamos ante un modelo de estabilizador inteligente, muy compacto y de gran aceptación en el mercado, capaz de ofrecerte todo lo que necesitas para crear contenidos o capturar tus mejores momentos de forma muy fácil y profesional. Además, podrás tenerlo a un precio no superior a los 160 euros a día de hoy y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3 tenemos al Shijun Smooth 5S. Este elegante y avanzado modelo de estabilizador se destaca con su estructura profesional de tres ejes de pivote ortogonales que le brindan más posibilidades y con una mayor visión. El espacio más amplio entre cada eje facilita los disparos de cada evento, lo que le permite realizar tomas cinematográficas sin límites y de alta calidad. Los motores de acero magnéticos con algoritmos mejorados encienden firmemente los teléfonos con tamaños grandes. La abrazadera de teléfonos por su parte es más ancha y admite opciones de lentes externas para una mejor creación de contenido de nivel profesional. Este Smooth 5S ofrece unas increíbles secuencias de vídeos sin vibraciones, conservando la calidad de la definición original, garantizando un uso completo de los movimientos para presentar el mejor encanto del cine. En el eje vertical, una nueva luz de relleno se ha añadido con un pico de luminosidad de 650 lúmenes, haciendo de este estabilizador un todoterreno para todas tus creaciones sin importar la poca luz que haya en el ambiente. Además, junto con dos luces magnéticas de relleno adicionales, brindarán un efecto de iluminación imbatible, logrando un rango de alcance de hasta 15 metros cuadrados. En cuanto a su diseño, se ha diseñado un panel versátil para un control sin problema en la punta de sus dedos, que integra un adjusting, el dial, el menú y el botón de cambio de modo en un lado. Dentro de sus novedosas funcionalidades, admite el cambio de zoom y enfoque, usando la rueda de control y del zoom automático desde la aplicación, lo que pone a su disposición el nivel de entrada al efecto dolly zoom profesional de un modo simple. La autonomía, por su parte, te permitirá disfrutar de hasta 25 horas de grabación continua para largas sesiones de rodaje, y solo se necesitarán de dos horas para tener el Smooth 5S al 100% de carga. Este nuevo y asombroso modelo de estabilizador de la reconocida marca Zhiyun podrás tenerlo a un precio no superior a los 189 euros a día de hoy, un precio que sin lugar a duda, es más que justo teniendo en cuenta el gran potencial que este dispositivo podrá ofrecerte, para toda la creación de tu contenido de manera muy profesional y cómoda. Recuerda que también tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al Hohen i-Static MSI Kits. Libere todo el potencial de este increíble y novedoso estabilizador de Cardin, el cual está repleto de una variedad de funciones interesantes, diseñadas para mejorar su experiencia de captura de fotografías y vídeos. Dentro de dichas funciones avanzadas, encontraremos el modo de seguimiento inteligente automático sin ninguna aplicación. Con un simple control por gestos, se activa automáticamente el sensor de visión con inteligencia artificial, el cual permitirá el rastreo de rostros o cuerpos, haciéndolo perfecto para tomas creativas fácilmente. Además, mediante una luz de relleno magnética, podrás capturar impresionantes fotografías nocturnas, utilizando luz de relleno cálida y fría, ajustable o opciones de iluminación ambiental 360. Con la estabilización de tres ejes mejorada y tecnología antivibración, este estabilizador será un gran cambio de juego para los creadores de contenido de todos los niveles. Con el modo Inception, el estabilizador te permitirá girar tu teléfono 360 grados vertical e infinitamente, al grabar sin limitaciones de aplicación. Además, la dirección de balanceo y la dirección de inclinación pueden alcanzar un gran ángulo de rotación de 335 grados, por lo que ya no tendrás que preocuparte por ángulos limitados y enmarcado en completo. En cuanto a su autonomía, podrás disfrutar de hasta 18 horas de duración de la batería, con lo cual podrás tomarte tu tiempo para capturar la toma perfecta sin preocupaciones. Además, el estabilizador cuenta con una carga inversa, lo que permite cargar tu teléfono directamente desde el gimbal, ahorrándote la ansiedad por la batería baja cuando estás en movimiento. De igual manera, podrás verificar la energía y el estado de funcionamiento en tiempo real en la gran pantalla OLED que integra. Cabe destacar que estamos ante un modelo de estabilizador muy moderno e inteligente, diseñado y equipado con funcionalidades tecnológicas de vanguardia para la creación de contenido con la más alta calidad, y podrás obtenerlo a un precio no superior a los 230 euros a día de hoy, y recuerda que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al Shijun Smooth Q4. Con este elegante y eficiente modelo de estabilizador, podrás disfrutar de motores fuertes y algoritmos de última generación, para tomas fluidas, seguimientos sin fallas y una estabilización de nivel cinematográfico. El diseño mejorado de este modelo Smooth Q4 es ultra compacto, ya que te permitirá llevarlo en el estuche dedicado o en cualquier bolsillo cómodamente. Además, es altamente versátil, su cuerpo se extiende hasta 21,5 centímetros para permitirte alcanzar nuevos ángulos e incluso simular el vuelo de un dron con tu smartphone. En la parte superior, el soporte magnético permite instalar la luz de relleno y orientarla ya sea para tomas frontales o para autorretratos. Este modelo de estabilizador cuenta con un mango de agarre ergonómico, recubierto de material antideslizante, con un agarre mejorado en comparación con su antecesor. Opere el Smooth Q4 con una sola mano, de manera fácil y rápida, gracias a los controles integrados mejorados y a la cómoda empuñadura antideslizante. Su joystick, botones y ruedas controlan funciones como el modo estabilizador y la grabación de vídeo. Varias luces indicadoras en este estabilizador muestran el modo actual o el nivel de potencia. Además, se pueden conectar un mini trípode a la parte inferior del Smooth Q4 para configuraciones estabilizadas y de manos libres. El suministro de batería incorporado alimenta el dispositivo hasta por 15 horas y cuenta con una sola entrada USB tipo C en el cual puede recargarlo en tan solo 2,4 horas o servir como un puerto de actualización de firmware. Otra de las funciones más destacadas de este estabilizador es que cuenta con un seguimiento inteligente que con un solo toque en la aplicación complementaria asegura que su sujeto permanezca en el centro del cuadro. Además podrás comenzar a disparar con simples gestos de la mano dirigidos hacia la cámara. La edición de plantillas, la música de fondo, los efectos especiales y otras herramientas pueden mejorar su vídeo. La comparación de pantalla dividida y el movimiento de la cámara BTS pueden mostrarle cómo mover mejor la cámara para imitar el formato de la plantilla. En cuanto a su precio, este modelo de estabilizador podrás obtenerlo a un precio no superior a los 99 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás también el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.